El Santander, Telefónica, Endesa, La Caixa y hoy el BBVA. Ya son cinco las grandes empresas o bancos españoles que firman acuerdos de colaboración con la Junta para el Fomento y el Desarrollo de Andalucía. El gigante financiero que faltaba, el BBVA, sella con el Gobierno andaluz un convenio por el que destinará casi mil millones de euros para pymes, proveedores, el Metro de Granada y becas para formar en empresas a 400 jóvenes andaluces. Un nuevo ejemplo de la apuesta de grandes referentes de la economía española, según la Junta, por esta tierra que necesita del auxilio de todos ante el olvido histórico de antaño, los errores del pasado reciente y las sacudidas actuales de la crisis y el paro. Así lo ha saludado la presidenta Susana Díaz, quien ha lamentado el contrasentido de que sea la iniciativa privada la que confíe en las posibilidades de esta tierra frente al castigo y la política de tierra quemada que, según denuncia la líder socialista, practica el Gobierno Central del Partido Popular con esta comunidad. Es el titular de portada en una noche en la que recibimos otro nombre propio del periodismo español que enriquece nuestra serie de periodistas nacionales y andaluces después de que ya desfilaran por este plató, entre otros, Iñaki Gabilón dos semanas atrás, Antonio Hernández Rodicio, Paco Lobatón o María Esperanza Sánchez. Esta noche recibimos a una periodista y escritora que ha removido con su novela La Gran Desmemoria los cimientos del triste y vergonzoso golpe de estado del 23F, un relato desmentido por la Casa Real y por muchos de los protagonistas de la historia reciente de España, un relato con todo que ha tenido una gran respuesta en las librerías. Con Pilar Urbano, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches andaluces. A las 12 del mediodía, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha suscrito este acuerdo con el presidente del BBVA, Francisco González, en un acto sin convocatoria de medios y de que el Gobierno andaluz ha informado a través de un comunicado. 500 millones de euros en préstamos para pymes, 300 para proveedores de la Junta, 40 para el Metro de Granada y 400 becas para jóvenes estudiantes. Antes de la firma, en una entrevista en Onda Cero, la presidenta numeraba estos acuerdos como ejemplos de la apuesta privada por Andalucía frente al olvido y el castigo del Gobierno español. Andalucía es verdad que tiene una tasa de desempleo insoportable, inaceptable. Yo he tenido más colaboración de la iniciativa privada que del Gobierno de España. Por eso he reivindicado un plan de empleo. Con estos datos de desempleo que tengo en Andalucía he reivindicado un plan de empleo extraordinario. He reivindicado un poquito de la confianza que me están dando las grandes empresas y las grandes entidades financieras de este país. Ahora voy a firmar con BBVA 500 millones de euros para pymes en Andalucía, 300 millones para un plan de proveedores, 400 becas, 40 millones para el Metro de Granada. Es decir, esa es la confianza que me está dando en estos momentos, como le decía, el sistema financiero y las grandes empresas en este país. Reacciones. Los socios de Izquierda Unida, aunque enfatizan que la prioridad de la Junta debe ser la pequeña y mediana empresa, saludan este tipo de convenios y ayudan a crear empleo. Nosotros siempre abordamos a la hora de establecer prioridades en el marco estratégico del modelo económico de Andalucía una preferencia clara sobre un tejido productivo que es el que crea empleo y que no es el BIS35. Otra cosa es que la presidenta de la Junta, como un gobierno que es, establezca acuerdos con cuanto se consideren que sumen. Pero sin olvidar que desde luego en Andalucía la realidad de la creación concreta de empleo se llama pequeña y mediana empresa. Y el presidente del PP Andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha vuelto a criticar que la presidenta se reúna con las grandes empresas del IBEX en lugar de hacerlo con los pequeños empresarios. Pero yo lo que sí he hecho de menos a la señora Díaz es más presencia con los cientos de miles de autónomos que en Andalucía lo están pasando mal, con los cientos de miles también de pequeños y medianos empresarios que son ellos y su señora, o su señora y él, o sus hijos, que son empresas familiares que están pasando una situación muy complicada y que yo nunca veo a la señora Díaz cerca de ellos, siempre lo veo cerca de las grandes empresas del IBEX 35. Moreno Bonilla, el líder del PP Andaluz, quien garantiza que Andalucía no pierde peso en el ejecutivo de Mariano Rajoy al dejar de ser ministro de Agricultura y Pesca al andaluz Miguel Arias Cayete y sustituirle la vallesoletana Isabel García Tejerina. Dice el líder de los populares que con la nueva ministra Andalucía contará con una gran aliada. Y en clave política, la Fiscalía del Tribunal Supremo investigará si el senador socialista y alcalde de Alcalá de Guadaira, Antonio Gutiérrez Limones, ha cometido alguna irregularidad en la gestión de una empresa municipal ya desaparecida. Según la denuncia de la oposición, esta empresa pagaba, entre otras cosas, gastos particulares del primer edil. Y hablando de supuestas irregularidades sobre el supuesto fraude de fondos de formación, el PSOE andaluz admite que en el sistema por el que han concedido las ayudas ha habido fallos y lagunas, al igual que ha ocurrido en todo el país, dice el PSOE, con la diferencia de que aquí ahora se ha puesto remedio. Y aquí no hay nada que ocultar. Si hay cosas que hay que mejorar, pues habrá que mejorarlas. Si hay cosas que hay que corregir, pues habrá que corregirlas. Y lo importante, vuelvo a repetir, es la voluntad del gobierno, no solo en revisar, sino también en poner todas las medidas que, vuelvo a repetir, ojalá también se pusieran a nivel nacional y ojalá también se pusieran en todas las comunidades autónomas. Nosotros lo vamos a hacer, de todas formas. Mañana comparecerá para ofrecer explicaciones en el Parlamento andaluz el consejero de Educación, Luciano Alonso, aunque el PP andaluz considera que debería ser la presidenta la que compareciera personalmente y no se escondiera detrás de su consejero. Y concluimos con una mala noticia laboral. En el año 2007 cerró la fábrica de Sevilla. Hoy, 273 años después, cierra la fábrica de tabacos de Cádiz. En un nuevo mazazo a la debilitada industria de la Valle Galitana, tras la pérdida del sector de la automoción y la agonía de las plantas navales. De los 20 empleados que aún quedaban en la factoría, 14 se prejubilan, otros 6 van a ser trasladados. Se cierra una fábrica que aquí hemos habido 1.100 personas fijas, y de orden de 301 personas de empresas auxiliares. Entonces, tal y como está Cádiz, que todos somos de Cádiz, sabemos cómo está esto, es un lujo que no se puede permitir Cádiz. Algunos de estos asuntos los trataremos en la tertulia en compañía de Juan Carlos Blanco, de Mercedes Díaz, de Salvador Gutiérrez Solís y de Alberto Grimaldi. Los cuatro, tres periodistas y un escritor se incorporarán en unos minutos a la entrevista que comenzamos en estos momentos con la escritora, la periodista, la autora, de la gran desmemoria, lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar. Pilar Urbano, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de Aportodas en 8 Andalucía. A vosotros por recibirme. Bueno, voy directamente al grano con una terna de preguntas sobre el asunto cardinal en el relato que usted construye sobre uno de los episodios más negros de la historia reciente. ¿Me permites antes una cosa? Sí, claro. Porque después de este río maravilloso de noticias, antes habías dicho el libro desmentido, y eso ha quedado porque ahora has dicho más que una gran fuerza, el libro desmentido sin argumentos, no ha habido un solo argumento entre los que desmentían, empezando por la Casa Real, empezando por la Casa Real y siguiendo por algunos exministros ningún argumento, y no podía entenderlo porque no habían leído el libro, el libro no estaba siquiera en las librerías, es decir, sin argumento y sin una crítica fundada en la lectura, estaba en la lectura de una entrevista. O sea, ya, perdóname, pero... De eso vamos a hablar seguramente muchísimo aquí. Pero que a mí no se me olvidara decir esto, porque es lo último que habías dicho y ahí enganché. Bueno, pero es cierto que hubo un desmentido por parte de la Casa Real. Bueno, desmentido yo no lo he leído, o sea, ha hecho una calificación editorial, por así decir, lo ha titulado novela de ficción. De ficción, sí, sí. Yo no sé si hay novela... ¿Un nuevo género literario? No sé si hay novela de no ficción, no la conozco, no sé si hay ficción que no sea novela. Bueno, vamos a ir al grano. Bueno, señor Urbano, el rey, ¿fue el culpable de que Adolfo Suárez dimitiera? Bueno, yo no pongo culpas ni en la historia lo de culpables. Fue quien auspició, quien condujo, quien alimentó... Adolfo Suárez dimite, deja el gobierno cuando está a mitad de legislatura, porque ha perdido el favor del rey. Eso no sería democráticamente una razón, pero en él la era. No estamos en una democracia orangina en la que haya que tener el favor, la caricia y la sonrisa y la simpatía del monarca, pero él lo estimaba así. Entonces, él cuando sabe que hay una moción de censura contra él en marcha, que es lo que es la operación armada, no tiene nada que ver con el 23F, cuando sabe que hay una operación de censura para sustituirle por un gobierno de concentración presidido por un general y que eso está auspiciado, querido, animado por Su Majestad el rey y que ha nacido en Zarzuela, además. Cuando él sabe esto, que lo intuya, se quita de en medio y es la explicación de para qué la democracia en este país no sea un paréntesis. Respuesta, sí, cuando él sabe que ha perdido el favor del rey. El rey nunca le dice, vete, pero hay momentos que le dirá, tienes que saber poner punto final a tu historia. Bueno, no le dice nunca vete, pero llega un momento en que le dice aquí, uno de los dos sobra. Claro, sí, muy fuerte. Pero eso ya es después del 23F. Y un poquito antes también, cuando hay discusiones, de padres estamos jugando a que yo diga una cosa y tú la contraria. Hay una discusión ahí fuerte que es, justamente es en la Moncloa, no es en Zarzuela. El rey ha llegado con casco, con moto, con una cazadora, y salen fuera porque están hablando fuerte y hay incluso una especie de, podríamos decir, expresión gestual, cogerse el codo y todo eso, hablando fuerte. Y se alejan ahí entre los, creo que son castaños, los que hay en la avenida aquella de la Moncloa. Y hay un momento que dice el rey, pero bueno, ¿a qué estamos jugando? Yo digo Estados Unidos y la OTAN, tú y todas de Sarafate y Fidel Castro. Yo digo que quiero ir al País Vasco, tú dices que no. Yo digo que freno las autonomías y tú te pones en barra. Yo digo que venga armada y tú te opones. Dices que no quieres que este hombre esté por aquí burujuleando. Se trata de que lo que yo diga tú te oponga. Bueno, entonces Suárez dice, no, que se trata que el que gobierna soy yo. Pero el rey, como dice usted, diseñó la operación armada. Un gobierno de concentración. Él no le diseña, la anima, la estimula, la acepta, la quiere. La diseña el CECID. El CECID. Pero de la que era consciente el monarca en todo momento. Desde el primer momento. Entonces el 5 de julio, por ejemplo, el 5 de julio es una fecha ya clave, que ahí está documentada con un papel escrito, en el que el rey recibe a un amigo suyo, Jaime Carvajal y Urquejo, banquero. Amigo suyo de la infancia, de haberse dado patadas en las espinillas. Hay unas fotos en las que el rey está de jovencito, de niño, saltando a pidora. Bueno, pues lo que está debajo, en lo que está mirando aquello, Jaime Carvajal y Urquejo. Han estudiado juntos en las jarellas, compañeros de clase, de mucha confianza. El 5 de julio del 80, en su diario, y ahí está reproducido el facsímil. Me lo dio él, me lo dio él. Hoy he estado hablando con el rey, lo he encontrado, más distanciado que nunca, de Adolfo Subárez, estoy hablando del 5 de julio del 80. Y luego será el 23 de febrero, del 81. Y me habla de una operación con un independiente, tres paréntesis, interrogación, cierra paréntesis. Este es el primer documento escrito. Pero justo en esa fecha, julio, en la zarzuela, ya sabino Fernández Campos, entonces secretario general de la Casa del Rey, pero prácticamente factotum, ya le dice al general José Ramón Pardo de Santayana, está todavía colgado en internet, en Google, se puede leer la entrevista del propio Pardo de Santayana, donde decía, bueno, al fin el rey se ha caído del burro con Suárez. Se está refiriendo a que ya no hay ese encanto, esa especie de glamour que tenía Suárez y de influencia sobre el rey y de amistad, de una amistad cómplice. Entonces se ha caído del burro con Suárez. Está en marcha una operación para sustituirlo, pero no dice para sustituirlo en las urnas, para sustituirlo en el Parlamento. No llega a decir Parlamento, eso será después, para sustituirlo por un independiente. Y entonces Pardo de Santayana dice, un independiente, otro político, dice no, no, un militar. Pardo de Santayana dice, de los militares no sabemos hacer política. Este sí, armada. Vale, pero esa operación armada, usted la auspiciara, la conociera, evidentemente no la abortó el rey, según el relato que usted hace. Esa operación existe, aunque la desmienta ahora la casa del rey. Sí, sí, por supuesto. Y la aborta el propio Adolfo Suárez cuando él limite. Porque la operación consiste en darle una moción de censura. Se había producido una en mayo de los 80, con Felipe González como candidato, y la pierde porque aritméticamente la pierde, pero moralmente la gana, pero aritméticamente la pierde. ¿Pero es cierto que en esa operación armada Felipe González iba a ser el vicepresidente de un presidente militar? Pues sí, lo es. Está el gobierno que armada le presenta a Tejero, tiene vicepresidente Felipe González. Hombre, eso no se le da a cualquiera sin contar con él. Se puede dar al Ministerio de Sanidad o de Fomento o de Bellas Artes, diciendo, cuento contigo. Y luego ya te doy el ministerio que me cuadra, pero hay como hacer interior, exteriores, defensa, vicepresidente del gobierno. Eso tiene que estar hablado. Ayer, un sevillano, un sevillano que habéis querido mucho, supongo, ilustre, yo lo quiero mucho, Alejandro Rojas Marcos, me habló por teléfono y me hizo llegar, esta mañana mismo, antes de Madrid, escaneadas unos recortes de prensa, de amarillos, de julio del 80, de esta fecha que estamos hablando, en la que él, Rojas Marcos, que estaba entonces con la autonomía andaluza negociándola, acababa de hablar con Garey Cochea, y acababa de hablar con Puyol, y ya le dijeron, nos están proponiendo los socialistas que formemos un gobierno de concentración para que hay que echar a Suárez porque esto es un desastre, el país no funciona y tal y cual, y para poner a un general. Entonces, esto lo escucha él y a continuación, coincido con Felipe González en un avión yendo hacia Barcelona. Uno dice Barcelona, pero supongo que es Barcelona, es a Cataluña. Entonces, Felipe González, está pública, Felipe González le dice, no puede ser más, lo de Suárez hay que echarlo para atrás, ta, 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 ta. Toma, hay que echarlo, hay que echarlo. ¿Debe que echarlo cómo? O una moción de censura porque eso tiene que ser en el Parlamento, tiene que ser constitucional, entonces sumemos por lo menos dos tercios y si para poner a quién me voy a poner a ti. Y dice, no, bueno, un independiente, uno que no sea de nadie, un gobierno de transición presidido por un general. Rojas Marco inmediatamente hizo unas declaraciones, una rueda de prensa, lo tachadón de loco, pero es que era verdad, era verdad. En cualquier caso, esa operación armada queda truncada una vez que Adolfo Suárez arroja la toalla después de una reunión que usted describe muy dura con los militares que incluso uno de ellos escribe una pistola, dice usted en el relato. Él aquí también, me recuerdo. Lo que sí es cierto es que ya parece que el rey no pudo parar la insurrección militar con el golpe de Estado. Eso es otra cosa. O sea, que eso es otra cosa. Evidentemente, el rey no estaba detrás del golpe de Estado, pero sí es cierto que había un malestar del ejército que el rey no abortó desde un primer momento. Adolfo Suárez la recrimina en un momento determinado y no solamente él, o sea, yo he oído por ejemplo a Santiago Carrillo y a otros políticos. El rey escuchaba, no digo placenteramente o con deleite, pero no con la disciplina de decirte corto la palabra, escuchaba las quejas de los generales, el ruido de sables que los periodistas contábamos durante un año, durante un poco más de un año. Pues eran los tenientes generales que eran los capitanes generales en cada una de las demarcaciones que iban a quejarse al rey, puenteaban al presidente del gobierno, puenteaban al ministro de Defensa, puenteaban a Gutiérrez Mellado, iban directamente al rey y le decían todo desastre, las calabrías. Pero igual los generales que los banqueros, que muchos sectores sociales, los empresarios, los obispos también. El rey va sabiendo que hay un estado de cosas que le preocupa sobre todo a los militares, que esto puede estallar, esto puede estallar. Entonces, el enemigo, así decir, el enemigo, el causante de todo eso, para el rey, como para los militares, es Suárez. Y esto va a partir de la legalización del PC. Entonces, se trata de que Suárez se vaya. Hay un momento, el 24 de junio del año 80 también, en que, el 24 de junio, San Juan, en la fiesta de San Juan, la fiesta del rey, en la onomástica, en el Palacio de Oriente, el rey se dirige a Abel Hernández, un colega, un periodista, que aquí a estos días, el día 20, sacó un libro, no sé si una ampliación de un libro suyo sobre Suárez, y el rey le dice, dile a tu amigo, yo no estoy delante, no recuerdo las palabras textuales, Abel me la ha contado, además se ha publicado, pero es, más o menos, dile a tu amigo que os cambia, o habrá que cambiarlo. Hay varias páginas que he marcado, porque resultan muy paradigmáticas, del distanciamiento entre el rey y Suárez, en la página 308, el rey llega a preguntarle, Adolfo, si te matan, ¿a quién pongo de presidente? Y luego, más adelante, le niega la posibilidad de crear la UCD, quizás fueron los dos desencuentros más hostiles entre ambos. El CDS, el CDS, el CDS, perdón. Sí, en principio, cuando le va a hacer esa pregunta, el rey está, con Suárez, vamos a ver, se lleva muy bien con Suárez, cuando hace esa pregunta, porque, o sea, lo que ve es que Suárez, ahí, tiene muchos enemigos, pero sobre todo, tiene enemigos violentos, grupos violentos, que no son solamente, no es la ETA, es que hay un terrorismo de derecha muy fuerte, que aquí mataban, aquí, bueno, en Madrid mataban, los laboralistas, y estamos viendo ahí en la pantalla, no sé si está viendo, están viendo unos pantalones, bueno, pues, los laboralistas de Atocha, y había los guerrilleros de Cristo Rey, y había los de Sánchez Covisa, y la AAA, y ATT, y el batallón vasco español, etcétera. Entonces, esos iban contra el gobierno, y había mucha tirria a Suárez, en un momento, que el rey es lógico que prevea, le diga, bueno, y por otra parte, en un CD, hay un, es una, más que una jaula de grillos, es una jaula de caimanes, ¿no? Todos, el rey dice, oye, si a ti te matan, ¿a quién pongo en tu lugar? Entonces, él le da dos nombres, que ninguno de ellos es Calvo Sotelo, me dice Rodríguez Agún, Landelino Lavilla, pensando en uno para el partido, y otro para el gobierno. Luego le quiero preguntar un caso específico sobre un episodio que usted relata someramente, pero sí de gran trascendencia, ya que usted incluso ha aumentado a Alejandro Rojas Marcos sobre la autonomía andaluza, pero evidentemente lo que usted nos ha dicho es el relato de su libro, lo que los lectores vayan a comprar o lo hayan tenido ya en sus manos, pueden ver eso y mucho más en esta obra, en esta novela. Novela no, ni menos ni novela ni ficción, en esta biografía. En esta biografía. En este tratado, es un ensayo, pero vamos a ser biografía, es una gran crónica de una gran memoria, de una gran crónica, no por la grandeza de ella, sino por las 900 páginas. Y no es lo que yo diga, es lo que dicen ahí 80 páginas de fuentes. Ahí es donde quiero ir, señor Urbano, ahí es donde quiero ir porque evidentemente usted sabe que el mayor pecado capital de un juez es prevaricar, ¿vale? Sí. O sea, dictar leyes a sabiendas de que son injustas y el mayor legado que tiene un periodista es la verdad. Usted lo sabe, efectivamente. ¿A usted le han dolido especialmente las críticas de la casa del rey? No. ¿Ese comunicado no le ha dolido? Pero sí de muchos de los protagonistas que han firmado ese documento. Es que no han leído el libro. Entonces, yo sé que ellos cuando lean... ¿Por qué no le duele la casa del rey cuando estamos ante la primera institución? No, porque no han leído el libro y entonces han visto un reportaje justamente... Vamos a decirlo sinceramente. El rey no ha hecho ese comunicado ni hay comunicado. Se ha dicho simplemente es un libelo o es una novela ficción. Eso no es un comunicado. Un comunicado es otra cosa formal y con un sello y tal. Eso no es un comunicado donde se desmienten parcial o totalmente. O sea, se hace una enmienda a la totalidad o se dice las páginas tal, tal, los capítulos tal, es falso. No ha habido nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Sí que ha habido otra cosa por parte de la Casa Real. La insonorización de una serie de medios. Una serie de medios no han hecho eco del libro. No se han hecho eco del libro. Esto en Italia se diría una humerta. No es buena palabra. Pero la insonorización, el silencio, el apagón informativo. ¿Usted se lo esperaba? Yo estoy escribiendo con libertad y yo no mido las consecuencias. Yo quiero llegar a lo que ha llegado a los lectores. O sea, llegar a que desde el primer momento esté el número uno en Amazon y esté en la librería vendiéndose gloriosamente y que la gente una vez lo lee y lo recomienda. Y se lo creen, claro, lo creen porque está muy documentado por detrás. ¿Y a quienes le acusan? Yo lo escribo para el rey. A quienes le acusan de que usted ha hecho este libro como negocio, no como historia y que ha aprovechado el momento histórico de tanta traducción para la familia suave. que puede tener un calétero muy estrechito, muy pequeñito, porque claro, cuatro o nuevecientas páginas de investigación. Sí, pero que estaba guardado para sacarlo en el momento. estaba guardado para que cuando se moría suave sacarlo. Absurdo. Vamos a decir, piensa el ladrón que todos son de su condición. Yo no podría hacer eso. Este libro lo termino el 4 de enero, el 4 de enero del año en que estamos, en 2014. En 2014. Y además, muy achuchada por la editorial porque incumpliendo el contrato porque tenía que haberlo terminado mucho antes. Pero soy meticulosa, me falta un dato, me falta otro dato. Yo no escucho tres fuentes, yo escucho siete, si puedo, seis. Soy pesada en eso. Hasta que no la sepa desde todos los ángulos, no la doy porque tengo gran respeto al papel, a la verdad, en este orden. Primero a la verdad, luego al papel, y luego al lector. Yo respeto mucho, todo, si no lo doy. Y hay cosas que no he dado. En la Casa del Rey lo saben, que hay cosas que no he dado. Porque a lo mejor no las tengo totalmente investigadas, no las veo muy claras. Bueno, yo termino este libro el 4 de enero. Adolfo Suárez está haciendo su vida. Muere el 23 de marzo. Yo, el día en febrero, me hubiese gustado que yo se haya salido. Quizá por lo del 23 de febrero. Es más, pensé, el día del padre, el 19 de marzo, en San José. Una buena fecha, habré con la editorial. ¿Por qué no lo sacáis ahora? Pensando en la venta. Y sale el día 3 de abril. O sea que, no hay coincidencia. Ninguna. En el almanaque. Ni es posible hacer 900 páginas de un libro, ni escribirlas, ni mucho menos investigarlas. Estoy desde el año 4 investigando. Es jibarizar el trabajo. No es prevaricar, es jibarizar, disminuir, no entender el trabajo de investigación. Claro, 900 páginas, un libro muy sólido, muy fuerte. Le quiero preguntar por Andalucía, ya que estamos aquí en Andalucía. La página 434, usted cita en varios pasajes al que fue ministro Claver Arevalo, y le quiero preguntar, como Andalucía, porque me ha sorprendido mucho que usted dijera que la frase de Claver Arevalo Café para Todos era desdichada. ¿Por qué fue desdichada? Eso es un juicio de valor suyo, evidentemente. Aquí en los andalucos no lo entendemos así. No lo entendemos así. Bueno, yo no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero el hecho es que Murcia no puede tener el mismo grado de autonomía por la ciudad de Ceuta, por ejemplo, que Euskadi, que Cataluña. Hay unas que son comunidades autónomas, tienen que tener un distingo, porque lo tienen, por historia, por cultura, por identidad, por idioma, sobre todo por cultura y por historia, por tradición, por fueros, por leyes, por muchas cosas. Y hay otras que se han hecho en Madrid, sin ir más lejos, yo vengo de allí, vivo allí, pero en Madrid no tiene ni himno, y cuando lo han hecho no lo han aprendido, no lo han aprendido. Yo entiendo que Andalucía tiene su historia, las infantes, su bandera, y su extensión, y su identidad. Pero café para todos, que además se llamaba también la tabla de quesos, era una frase desdichada porque quería decir que eran todos iguales, no, no, iguales, no. A mí no me importa que haya un estado de autonomía federal o confederal, pero todos diferentes, cada uno con su identidad. Y no café para todos, cada uno tiene que tener su identidad, su recaudación, sus gastos, su tributación, su idioma, y su cultura, su distingo. Es que yo creo que la razón de identidad es lo que hace a un pueblo. O sea, usted aboga por un estado autonómico asimétrico. Asimétrico, porque es que lo somos. Te he puesto el ejemplo de Murcia, y no quiero ofender a Murcia, he puesto a Murcia por la reducción y porque el propio murciano, pues... Sí, pero por eso nosotros, por ejemplo, en Andalucía, por el 151, con el cual adquirió las mismas competencias que Cataluña, el País Vasco y Galicia, ¿no? Comunidades históricas que eran históricas y en este caso Andalucía hizo historia para ingresar con ellas. ¿Sabes quién le dio la fórmula? Rojas Marco, ¿te lo puedo contar? La fórmula se la dio Roca. Le dijo, si hacemos una moción de censura, perdón, sí, de censura a Suárez, tendrá que pedir la moción de confianza. Y entonces, en ese momento, solicitará tu concierto, tu voto, y ahí podrás conseguir lo del 151, porque el 144 se pensó para que se pudiera llegar al 151. Eso es muy bonito. Lo ha dicho, está en prensa, en la hemeroteca, hasta Rojas Marco lo declara. Recientemente, en una entrevista que le han hecho en el diario de Sevilla, a raíz de la muerte de Adolfo Suárez. Mira, que la pena porque la llevo en el equipaje. Sí, la pude leer. La pudiste leer, ¿a qué dice eso? Evidentemente. Pilar Urbano, vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad y se incorporan ya tres periodistas y un escritor que están seguro muy ávidos de preguntarle sobre este libro. Que Dios nos pille confesados. Seguro, a usted seguro. Venga, volvemos en tres minutos. Seguimos esta noche por todas en 8 Andalucía en compañía de Pilar Urbano quien presenta en Sevilla, en Andalucía, su obra La Gran Desmemoria. Por cierto, me ha comentado que mañana a las 7 de la tarde en el Corte Inglés de Nervión firma usted el libro. Sí, a las 7 que vengan pronto porque luego empieza el partido y yo quiero verlo. ¿Qué tal el contacto con la gente en la otra firma de libros que ha tenido en otras ciudades? Fantástico, fantástico. Fantástico. ¡Valiente! ¡Siga! No sé que quiere encargarse al rey o qué. ¿Se considera usted una heroína para esta gente o no pretende eso? Yo escribo para la gente entonces me gusta mucho si la pena es que vienen y no han leído el libro a veces viene alguno que dice traigo por aquí. No, no se preocupe. No sabe si es de cartón piedra o qué. Alguno dice ya voy por aquí. Me tiene cogido. Me tiene cogido. No, entonces... Si fuera cartón de bebé ya es lo que pesa. Se veía en esos diálogos y usted, ¿dónde estaba? Yo metida en la maceta escuchando. Bueno, se incorporan a esta entrevista lo dicho tres periodistas y un escritor. El escritor Salud Guterresolí. Buenas noches. Bienvenido. Mercedes Díaz. Buenas noches. Igualmente Alberto Grimaldi. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos Blanco? ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Yo sé que estáis hábidos de preguntarle a Pilar Urbano. Así que adelante. Lo primero de todo lo que seguramente le han ido preguntando a lo largo de estas últimas semanas hay un problema de credibilidad del libro o de mucha gente que dice no es verdad muchas de las cosas que se dicen. Incluso aquí se ha hablado que no es una novela. De acuerdo. No es una novela. No es ficción. Pero usted entiende que igual se necesitaría mayor valor probatorio o mayor valor documental. Entonces te tienes que llevar una carreta para llevarte el libro. Hasta aquí es valor probatorio y valor documental. Entonces, ¿por qué cree usted que hay tanta gente que dice que lo que sale ahí es falso? Porque no lo han leído en cuanto empiezan a leerlo se van callando y entonces empiezan a salir los artículos. No, tú entra a internet ponte una alerta ponte una yo me tengo una alerta por desgracia que se llama Pilar Urbano y me salen todas las alertas de lo que se escribe cada día sobre el libro. Entonces yo ya lo he oído no tanto en cuanto diría ya están leyéndolo. Ya están callados o ya están diciendo vamos a ver Cádiz. En ese caso habría un gran olvido, ¿no? ¿Usted cree que su libro mucho lo preferirían olvidar o que pasara el olvido? No, que la gente bueno, vamos a ver ha habido una obediencia a la cayuna a cierto mensaje de la zarzuela. Entonces eso hay que decirlo. Con un argumentario. Bueno, la zarzuela se ha dicho este libro molesta porque molesta en qué momento sale el libro. Eso sí, sale en un momento que es cuando el rey pero no es porque yo la he programado un libro para salir tienen que haberle puesto un hílito antirrobo a cada uno de los ejemplares y eso cuesta mucho tiempo y que llegue al último pueblo lanzarote y al último de la coruña. Bueno, eso ya es el problema de distribución y furgonetas y hacer un libro. Pero bueno, cuando el libro sale casualmente, casualmente están enterrando o van a enterrar o están en las exequias solemnes de Adolfo Suárez y su majestad está recibiendo de alguna manera se está revistiendo con el albornoz brillante de ese homenaje nacional de ese vuelco de todos. de todos los signos de todas las edades de todos los colores a reconocimiento a Adolfo Suárez al que perdió la memoria. Entonces, en ese momento es cuando el rey se deluto y detrás de su despacho y con la bandera nacional en plan de Estado de Jefe de Estado Adolfo y yo ahí se vuelve a casar con y en ese momento sale un reportaje en el mundo en el que dice cabrón, no sé qué, nos ha metido doblada. Era lo más inoportuno. No, desde luego. Rompió el idilio. Pero bueno, a usted le frustra que no haya nadie vivo. que corrobore lo que usted es que el rey haya estado en el 23F. Es que ni yo he dicho eso. Ni ellos han dicho eso. O sea, que, por ejemplo, Sánchez Terán, que es uno de ellos. Este señor, a mí de lo que me habla es de cuando vino Tarradellas aquí, porque es la operación que él hizo, tiene que ver con el 23F. Rafael María Salgado, es el que hace discursos para Adolfo Suárez y es el que prepara el informe de que no puede revocar la dimisión porque ya el proceso está muy adelantado. O sea, no habla para nada del 23F. Martín Villa, a mí lo que me cuenta es la legalización del PC. Era ministro del Interior y unas cosas que hemos visto antes de las marchas de la Atocha, de los laboralistas de Atocha. Se nos contó con todo detalle cómo la democracia estuvo a punto de zozobrar, etc. O sea, que estos, o Marcelino, Vérez Yorca, Vérez Yorca era el ministro de Exteriores y portavoz de... Me habla de la Casa de la Pradera, de aquella crisis de la UCD. Bueno, es decir, que ninguno de ellos les he preguntado ni del 23F ni de la Operación Armada porque fueron víctimas y a ellos se la metieron doblada a ellos también. Es decir, que Martín Villa, Rosón, Rosón era el ministro del Interior y dijo, a mí me han dado un golpe de Estado y no me he enterado. Bueno, o sea, que no desmienten nada que ellos hayan dicho. No pueden porque cuando están haciendo que es el día 3, el libro acaba de llegar, está llegando esa tarde a las librerías. Por tanto, pues como decía otro día Abel Cádiz, uno de los vivos, que veía un artículo largo, está colgado en internet y decía, señores, yo soy aficionado a la lectura y dedicándole cuatro horas diarias a este libro he tardado semana y media o una semana. Entonces, matemáticamente imposible que en un minuto, dos minutos, tres minutos pudieran leer este libro. Y no pudiera ser que las personas que aparecen en la lista de Armada, que Armada le entrega a Tejero, que luego aparece en el juicio, no pudiera ser que esas personas fueran ignorantes de que iban en ella sin dejar de lado, evidentemente, todas las reuniones, toda la confabulación que hubo entre los políticos, todas las reuniones que hubo entre socialistas y Sabino, entre Armada y... quiero decir, ¿pudiera ser? ¿Usted ha contemplado esas posibilidades? Todo es posible que Armada se hubiese inventado una lista, pero claro, poner el vicepresidente a vicepresidente del gobierno se tiene que contar con él. ¿Caba más peso ir al Congreso a entregar esa lista con ese nombre, en ese momento? Es que Tejero por esa lista se carga él, así como hablábamos hace un momento que es la moción de censura y la operación armada quien la descabeza es Adolfo Suárez con su dimisión. Se quita, que se la den a otro la moción de censura. Entonces, se quita para que a él no puedan censurarle. El golpe quien lo para no es su majestad del rey, que eso ya es después, unos minutos después, pero cuando llega Armada llama y dice he fracasado, este hombre está irreductible. La para Tejero cuando ve esa lista y yo no me he jugado al bigote ni las carreras de estos hombres míos para que gobiernen socialistas, comunistas... ¿Por qué darle credibilidad a ese señor, a Alfonso Armada? Porque es que había unos testigos que tomaban a la credibilidad porque Armada... ¿Credibilidad de que eso era cierto, que esas personas habían aceptado ir en esa lista y en ese gobierno? Bueno, pues hay una razón, Sabino Armada en esa noche y eso está en autos. Esa no se ha quitado porque al rey se le ha quitado en autos, pero a Sabino no. Sabino habla con Armada y dice pero tú cómo te vas a proponer esa misma noche de presidente ¿Cómo te vas a proponer de presidente con un parlamento encañonado? Y dice porque tengo los votos y tengo hasta los votos de los socialistas y no es que esté hablando de los socialistas en general es que el vicepresidente es Felipe González eso no se le da a una persona sin contar con él es decir que pueden dar una persona con esa trayectoria que venía de... Bueno, es que Felipe González Bueno, otra cosa es que se hubieran reunido que P. Verba se hubiera reunido con Armada o se hubiera utilizado su nombre podía haberse utilizado su nombre entonces podemos dejar de muy inocente y muy tonto a Felipe González que no se ha enterado No, no, no si yo no creo que hay que quitar un ápice Lo fuerte de la operación armada aparte de que el rey estuviera, la conociera y supiera creyera que era un corrector del sistema dentro del sistema que es como se la presentaron a él O una salida a la crisis que se titula A la gobernabilidad No, no, no a él el documento que le da es operación de gol es corrector del sistema dentro del sistema y además le dicen está dentro de las costuras de la constitución o sea que para el rey esa operación es constitucional y además es verdad pide un informe de un constitucionalista y lo tiene de Carlos Ollero uno próximo al PSOE senador real próximo al PSOE cuando por ejemplo Mújica va declarada por fin declara que no querían para no declararse pues todavía hay un contuber más que un contuber ni una prevaricación el juez intenta negociar con Ángel López Montero el abogado de Tejero y le dice bueno si no citáis si no pedís la convocatoria testifical de Mújica todos los oficiales de la Guardia Civil tenientes y capitanes quedan automáticamente en libertad y luego absueltos son muy fuertes y eso está en el libro y está en hemerotecas aunque haya muerto ya Ángel López Montero lo ha dicho vivo porque a los muertos no hablan todos los que siguen aquí que han muerto yo no los voy a tener en un frasco de informar ni ningún periódico la hemeroteca está llena de testimonios y frases de muertos que hablaron en vivo bueno pues cuando Mújica declara y dice que él informó a su secretario general le pregunta al juez ¿y por qué? de una comida de una cena está hablando de las comidas con la Armada dice pues porque era una encomienda del partido no tengo más que decir claro pero de ahí a dar por cierto que Felipe González aceptó ir de vicepresidente a lo mejor va un poco no lo ha desmentido han pasado 35 años y él no ha desmentido ninguno de los de la lista ha desmentido que él estuviera en esa lista que eso es un tema muy fuerte esa lista es la que escucha a la doctora Chávez y luego consulta con un que estaba allí la doctora Chávez esa mujer hizo un servicio bárbaro aquel día porque le daba lexatines y calmantes de estos y hospitales y tal a los cuales civiles es que tenía un cargamento de lexatines ya subía a la ¿cómo se llama este? a la botiquín sí, a la botiquín que hay ahí una clínica eso con varias lipotimias y tal iba dando calmantes Felipe González ha sido de los más críticos con el libro bueno, con el libro no, conmigo el libro no ha leído ha dicho que yo miento más que habla cosa que debe haberme escuchado mucho durante muchísimos años el que pintaba de Pinocho era él con la nariz larga yo creo en todas las caricaturas parece a mí está en pa' un careo bueno él le habló de 800.000 puestos 800.000 puestos de trabajo todavía no estábamos esperando que los cree pero de otras no de entrada no y luego fue de entrada así yo no sé yo digo son mentiras políticas pero está bien parece que ahora esto que hace a lo que se dedica ya he dicho que quiero comprarle una joya durante años se habló de la excelente relación que usted mantenía con la Casa Real relación que se rompe por lo menos visiblemente o públicamente con el libro de la reina con aquellos célebres entrecomillados relativos homosexualidad aborto y demás que de la Casa Real dicen que la reina nunca ha pronunciado sin esa ruptura de relación o sin ese libro usted habría escrito este libro yo no soy negativa para empezar yo el libro de la reina donde la reina dijo todo eso y así la reina dijo todo eso y así incluso que Urdangarín es bueno 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 buenísimo cuando no me ni a cuento pues estamos hablando del año 2008 2008 y Urdangarín desde 2006 ya había recibido un toque de que dejase los negocios y muchas más cosas en el libro de la reina se puede ver todo lo que dice yo de lo de los gays ni siquiera le preguntéis de lo de las cabalgatas por lo que me dijo eran preguntas muy asépticas que opina su majestad y no había ni un vicio ni una derivada ni un sesgo en la pregunta opinión de su majestad sobre y le ponen muchas cosas la vida la muerte la eutanasia la adopción de niños tal la adopción las parejas de hecho los símbolos religiosos no sé aquello de por qué no te callas la masonería el bildelberg pero eran preguntas como de parón examinando y por qué la casa real de miltio porque en aquel momento aquello estaba en el parlamento iba a ser una ley o sea la reina sin darse cuenta había metido en un jardín o yo la había metido en un jardín con mis preguntas y ellas con su respuesta de estimar y opinar la reina yo creo que tiene derecho a opinar porque no es nadie o sea constitucionalmente no es nadie administrativamente no es nadie e institucionalmente no es más que consorte para actos pero ella no puede ocupar cargos ni decidir en nada luego puede opinar lo menos si no sería una ciudadana de cuarta ella opina son unas cosas que están en ese momento en el parlamento pero la constitución puede ser regente no la reina puede ser regente en caso la reina puede ser regente en el caso en que haya no haya haya minoría de edad del sucesor minoría o haya hoy por hoy ya no pero no pero si la constitución si le da si le da ese papel pero eso ser regente es como el rey rey o regente reinan pero no gobiernan o sea que como si el rey opinara yo le he visto al rey en una casa y eso no lo puede negar lo puede negar se puede negar todo pero yo vivo en frente al retiro donde se pone en Madrid donde se pone la feria de los libros y le he visto al rey diciendo uy uy hace años estoy estoy en el kiosco de los mariquillas y no lo dijo despectivamente porque se había metido un kiosco del arco iris esto bueno usted no lo ficha para el departamento de imagen de la casa real desde luego lo que le da la gana dice lo que le da la gana y a mi me parece muy bien eso es opinable y la reina opinó además forma parte de su carácter entonces en aquel momento aquello no era oportuno pues porque estaba no era oportuno se vio después que no era oportuno porque no era oportuno por lo menos que no fuera cierto o sea no era políticamente correcto porque estaban las leyes en el parlamento usted ha recibido alguna llamada telefónica que pueda desvelar pensando ya de alguno de los portavoz de este libro que le han dicho no vayas por ahí no y de la casa real nadie no ha recibido una llamada de la casa real no no permitió un comunicado que por el caso no permitió una calificación literaria dijo que esto era una novela ficción o sea que yo he dicho en la editorial que creen esa clase ese catálogo porque existe la novela de ciencia ficción no ficción novela ficción ya es una redundancia de modo que no creo que sea el señor Ayuso que es periodista y de letras por tanto el que haya dicho eso no es de ciencia es de economía evidentemente todo el mundo habla de la operación armada pero también hay otros episodios que usted relata en este libro que dice que el rey se ha colocado medallas o le han colocado medallas que no deberían haberse adjudicado como por ejemplo la legalización del partido comunista que prácticamente no participó en la elaboración de la constitución en la redacción de la constitución hizo bien hizo bien o sea que el rey no tenía por qué entrar podía tenía todos los poderes de Franco o sea que podía haber dicho esto y esto y esto pero no hizo lobby no entró vamos a ver el rey tiene un meritazo bárbaro y yo creo que en este libro queda reconocido no en el anterior el precio del trono pues queda como se gana el trono bueno aquí queda un mérito bárbaro y yo no me canso ni me canso de reconocerlo ni tengo por qué haría mal no reconociéndolo sería vamos a ver sería torpe yo torpe o ignorante el rey empieza a reinar sin la legitimidad dinástica porque esa es de su padre y él no la tiene luego la adquirirá cuando su padre renuncie en el año 77 sin la legitimidad popular porque aquí era bobón y cuenta nueva legitimidad popular porque no se había ganado todavía y sin la legitimidad carismática esa la tenía Franco él no entra sin legitimidades pero el rey se convierte en un rey legítimo y patriota en el momento en que se desprende voluntariamente de todos sus poderes absolutos y en vez de hacer una monarquía absoluta hace una monarquía parlamentaria popular ni siquiera de soberanía nacional como quería don Juan ni absoluta ni nacional popular y el soberano es el pueblo y él lo dice muy así muy borbónica y castizamente dice me habéis legalizado me habéis desplomado entonces en la constitución realmente él no interviene para nada Sabino está al tanto y todas las semanas los miércoles creo comen cerca de en un restaurante cerca de de las cortes con Felipe de la Rica un señor venerable que es el letrado de las cortes y va siguiendo el tema y en lo único en lo único que interviene este Alfonso Guerra te lo podría contar aquí si es que decís que viene por esta certulia o que ha venido en que en el escudo real en el escuzón estén las flores de lis los lises pero borbones claro mientras yo reina que un borbón eso tiene que estar es en lo único que interviene luego yo en una línea importante una donde dice quiero que se reconozca que la sucesión es en el príncipe Felipe el heredero o sea que de algún modo ahí se salta es él que se salta el orden de nacimiento el orden biológico y vuelve a la ley del 47 de Franco que de un plumazo borra no podrá haber reinas entonces esas son las dos intervenciones pero por ejemplo los militares querían llevar un modelo de constitución los militares están el poder militar querían el poder judicial el poder legislativo el poder ejecutivo y el poder militar fue muy fuerte y el rey no intervino hace muy poquito no intervino muy poquito día estuvo aquí un colega suyo Iñaki Abilón de un periodista le preguntamos precisamente por el relato que usted ¿por qué no le preguntaste por el de Évole? no, no, no permítame que le pregunte y le diga su respuesta que precisamente ha hablado de Évole dice que si llega a saber de este libro no hubiese participado uno en el programa de Évole para dar pablo a este libro y dos decía que él ha hablado con alguno de los protagonistas que usted cita en este libro y que no le habían contado la misma historia que usted a mí me han contado más dijo más porque yo coincidí también ese día y dijo que había hablado con otros periodistas que también habían hablado con los mismos protagonistas y que ninguno a ver, nombres de periodistas y no, porque estoy dando nombres de todo el mundo y a mí yo sin nombres uno ha hablado con uno otro ha hablado con otro pues yo digo que Iñaki Abilón no sé con quién ha hablado a Sabino lo nombró varias veces y decía que Sabino jamás le había contado lo que... porque a lo mejor no le contó eso yo he hablado con Sabino antes de ser jefe de la Casa del Rey cuando era secretario de ministros siendo secretario de la Casa del Rey echado de la Casa del Rey por causa de Mario Conde y hablaba cosas distintas y en distintos momentos durante todo el año 2006 cuando ya el hombre está pues viendo la proximidad de su final y ahí me cuenta muchas cosas que no me había contado antes y va ganando en libertad a medida que va acercándose a su final y tiene menos que perder o también puede ser que yo no tuviera un problema de credibilidad con Sabino como no lo tuve con Gutiérrez Mellado como no lo tuve con Adolfo Suárez como no lo tuve con Baltasar Garzón como no lo tuve con todos esos que me contaron todas esas cosas esos siete que he dicho Sánchez Terán y que no creo que ellos desmientan ahora lo que hace cuatro o cinco años o tres años dijeron o dijeron eso y más entonces su palabra tiene código de caducidad o se desmienten a sí mismo a mí no me están desmintiendo no han leído el libro yo creo que reaccionarán es posible esto ya lo decía con la editora se envió un libro diciendo para que lo lea porque no lo han leído estás en las páginas tal, tal, tal y si como hay que hacer reimpresiones si no estás de acuerdo con eso se rectifica pero no te he preguntado del 23F ni de la operación armada que es lo que se apresuraron a desmentir tampoco desmentían decían total, parcialmente no estamos de acuerdo y hubo uno que no es ministro ni nada que es Lito cuñado de Aurelio el cuñado de Adolfo Suárez que se ha contado la intemedata y que dice yo con este señor hablé hace 14 años primero que no fueron hace 14 años hace menos 5, 6, 4 6 por ejemplo 5 pero lo que este señor me hablaba que era como adiestrador de perros cuando se excita un perro porque hay una escena y de perros bueno yo creo que lo que dijo hace 4 años o 5 o 6 como si fueran 14 tiene que servir hoy o es que un día dice una cosa y pasado el tiempo ya no entonces quien queda mal quien queda de mentirosos el que está desmintiendo lo que dijo los diálogos que se reproduce tan literales entre el Rey y Suárez esos diálogos usted los ha me imagino de conversaciones con Sabino yo he tenido conversaciones y con Suárez y con Eduardo Navarro y con Suárez vamos a ver Suárez cuando emite no se va a atrapa no se va a cartujo no se corta la lengua al contrario se queda muy herido muy fastidiado muy 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 fastidiado no me extraña bueno la reconciliación es muy posterior es ya estando el PSOE en la época del Gal empezar servicios de Estado no digo más es muy posterior es cuando ya su hijo puede hablar con él bueno entonces cuando él ya incluso con el CDS que me parece que me lo mencionas antes cuando va a fundar el CDS el Rey le hace saber que elija o la política o el ducado y está a punto de darle el ducado y lo del ducado es a la fuerza la familia del Rey dice hazle duque y que nunca y que se vaya de la política no sale bien no sale bien Zarzuela sale muy herido muy herido y habla no se va a la atrapa y habla y habla con bastante gente con la gente que él cree que tiene confianza para hablar desde luego conmigo habla yo creo que hay personas como me parece ¿y por qué ha tardado tanto tiempo en contar eso? porque yo he tenido otras cosas que hacer yo he hecho antes que este otro libro y otro y otro y otro yo no he parado voy un poco a la línea de lo que comenta Fernando porque perdón un momento y si hago la trilogía o sea es que aquí en la editorial y hago un tercer tomo mira ¿por qué ha tardado tanto en contar esto de Felipe González? ¿por qué no era ahora como diría Andal ¿por qué no toca? bueno me voy a preguntarle eso precisamente simplemente me venía a la cabeza bueno estamos en 2014 publica este libro porque no se había publicado en 2004 2006 2008 no sé si es que en ese momento no tocaba no que no tocaba que usted tuviera mucho trabajo que lo ha tenido sino porque usted entendía que tenía que pasar el tiempo no 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 yo estaba investigando entonces cuando yo cada cosa que yo tenía investigada por seis siete la ley en un rasgón hay de tres tres testigos o tres fuentes a mí a veces tres fuentes no me sirven porque dos dicen una cosa y llega Iñaki Gabilondo a lo mejor por ejemplo por ejemplo y le pregunto qué pasó el 23F en televisión y él estaba poniendo dibujos animados él no puede contarme lo que pasó en Zarzuela con Televisión Española que es lo que a mí me interesa entonces yo hasta que no sé hasta que no tengo tres o cuatro o cinco personas que me cuentan cómo graba el rey el mensaje y qué mensaje graba y a qué hora se graba y a qué hora se graba él estuvo en la grabación él no él estaba en televisión él estaba en Prado del Rey y poniendo lo que le decían que pusiera él, Balbín, Sotillos estaban en Prado del Rey y Fernando Castedo que era el director general y hablaba con Fernando Castedo y hablaba con Picatoste Jesús Picatoste que es el que sí que sube y hablaba con Sabino y hablaba con Manolo Prado y con Duque de Bajos que estaban allí en Zarzuela y no hablaba con nadie más porque no y con la reina y con la infanta Irene mi princesa Irene que estaban también muchas versiones muchas versiones no versiones distintas contrapuestas sino una de la del ruido la otra de los relojes la otra de los cables cada uno y va contando la pistola que el rey saca y vas componiendo la escena yo un poco a los diálogos también entonces hay gente que te cuenta las cosas con más viveza otros más planos pero es verdad que el libro es tan prolijo en los detalles que no me extraña que los lectores le digan a usted que dónde estaba usted escondida pero a mí a mí me resulta al menos lo que yo he leído que no lo he leído entero pero casi entero ¿y te gusta? bueno me llama la atención pero desde luego yo sí lo llevo lo veo más ficción que con todo el respeto se lo digo me parece más ficción que investigación histórica no daremos novela en adelante lo que le quería decir es que es precisamente es ese detalle al máximo ¿qué momento te parece de ficción? por ejemplo cuando le dice el rey a Adolfo Suárez la zarzuela es mi casa y aquí entra que me sale de los cojones está escrito que literalmente lo cuente en el libro así mira porque si tú has leído el libro habrás visto que hay reproducción facsímil por ejemplo del diario de Jaime Carvajal que me dio cuarenta y tantas páginas y recogía una entonces este es el diario este es el gobierno armada entonces en una de ellas dice hoy el rey me dice que le ha dicho le ha tenido que decir está distanciado también de Suárez le ha tenido que decir yo en mi casa recibo a que me sale de los cojones puntos suspensivos eso tiene una explicación que se pone a continuación se explica aquí a pie de página pero has podido leerlo o sea no está escrito por mí no está yo no estoy allí está audiencia con el rey letra de de este señor que acaba de decir Jaime Carvajal entonces presidente de su banco después de una audiencia con el rey entonces está diciendo la conversación con la armada etcétera yo no quiero que se vaya usted así que le preguntemos por el elefante queda claro entonces que yo esto mismo yo recibo pues esto es el embajador de Niu que era con quien el rey se entendía con Giscard puenteando a Suárez entonces Suárez un día se enfada y no es que se enfade es que lo sorprende va con el coche va 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 todo eso está contado con bastante detalle porque hay gente testigo que lo ha contado y el propio Adolfo nos quedan 30 segunditos yo le quería preguntar por el elefante blanco yo después de leer su libro de verdad que no tengo tan claro que el elefante blanco sea el rey por el hecho de que Suárez diga solamente dos personas sabíamos quién era el elefante blanco yo no era quiero decir eso es lo que menos me a mí también a mí es una conjetura el rey dice el rey en el libro de José Luis Belayonga dice yo sabía quién era desde el primer momento el elefante blanco cosa que sabía no quiso que es que el libro no se publicara en español entonces hay 45 cambios entre la edición yo los tengo 45 cambios entre la edición francesa inglesa y la edición española 45 alteraciones en distintas cosas de mayor valor o menor una es esa pero el rey lo dice estamos casi fuera de tiempo Adolfo Suárez dice solo dos personas lo sabemos lo dice en juicio se lo dice en la instrucción ante el juez Escudero y no podía ser armada el elefante blanco no era más razonable quizás que fuera armada bueno la conjetura hay conjetura hay cuidado mucho de poner conjetura no te lo que lo sabía no es que no había el elefante blanco y el caso de haber de haber triunfado armada de haberse presentado pues es posible él habrá sido en un supuesto en un supuesto condicional de haber triunfado armada de haber llegado y haberse propuesto que todos lo hubiesen admitido los líderes como el rey tiene que recibir consultas perceptivamente pues ahí estaría el rey Pilar Urbano muchísimas gracias por acompañarnos con su libro La Grande Memoria insistimos mañana a las 7 de la tarde en el corte inglés de Nervión en la ciudad de Sevilla lo dicho muchísimas gracias muchísima suerte a vosotros volvemos y analizamos la actualidad de la jornada de hoy con Juan Carlos Blanco con Mercedes Díaz con Salvador Gutiérrez Solí y con Alberto Grimaldi hace tan solo tres minutos ha ido desde este plató aunque Juan Carlos Blanco sigue hablando del libro de la grande memoria Pilar Urbano y precisamente quiero preguntar a los tertulianos que nos acompañan esta noche Mercedes Díaz a Salvador Gutiérrez Solí a Alberto Grimaldi y al mentado blanco ¿qué os ha parecido la entrevista? ¿con qué os quedáis? a mí me ha parecido muy interesante ha defendido muy bien su libro ha defendido su tesis ha aportado documentación que dice que está en el libro yo vamos simplemente cuando la he escuchado me ha parecido que ha sabido perfectamente argumentar cuál es su tesis y entiendo que en un momento dado también ella pueda sentirse si me apura un poco atacada porque es verdad que el libro sobre todo se ha centrado en si eso no es una ficción y eso evidentemente para una periodista pues le tiene que doler pero lo está defendiendo bien y desde luego está demostrando que sabe vender su libro evidentemente ha aportado cuáles son sus fuentes de información nos lo ha dicho además tiene muchas fuentes documentadas y bueno ha respondido perfectamente a todas las preguntas hemos preguntado por todo y yo creo que el libro va a ser un éxito de venta si no lo está haciendo ella que no me sea la cifra seguro muy combativa muy firme la verdad que que da una imagen de credibilidad yo no sé Alberto si Alberto sigue pensando que es ficción no yo lo que he leído que voy más o menos por la mitad es que es verdad que la documentación viene atrás y yo me suelo leer los libros de principio a fin no de fin para atrás y no había visto eso pero es verdad que ya por ejemplo a lo que a mí me llama mucho la atención que sea capaz de conocer un diálogo eso lo ha documentado como o sea que a mí lo que me llama la atención es que ese detalle me parece que está dentro de la ficción pero bueno ella dice que no de hecho cuando tú le has dicho novela que no se lo has dicho creo que con maldad en la parte de la entrevista no, no, ha tenido un lazo he dicho hoy voy a decir obra y por no repetir haber dicho novela y ahí me he metido la cuchilla a la vida ella a partir de mil conversaciones de haber vivido la historia de todo pues ha llegado a esas conclusiones y ya está y simplemente la refleja en el libro no, pero yo creo que lo que dice la exactitud de esos diálogos de este a mí me lleva a pensar eso porque eso no se cuenta yo ahí la creo yo también la creo el perro del rey que casi muerde pero ahí en todo caso porque también siempre ha habido un cierto género que es el de nuevo periodismo que no es un periodismo ficción pero sí si me apuro por utilizar el palabra casi de literaturizar es decir de darle un aporte narrativo con fuerza la que en ocasiones puede haber ciertas licencias si me apuro licencias poéticas pero que no tiene el momento de decirlo cuando ya salió del estudio que yo creo que el libro es muy interesante de leer y que a cualquiera se lo recomiendo que lo lea con el escepticismo que yo lo quiero leer porque con la polémica que hay no quiero que el libro me mediatice sino quiero ir analizando lo que lo que va contando cuenta muchas cosas y por ejemplo hay un pasaje que era el otro que le iba a decir que es un almuerzo en el que está Sabino con González Mújica y otro socialista que ahora mismo no recuerdo de memoria González González Mújica no recuerdo no Felipe González Mújica y este es barba y no y Sabino le habla de armada y que Felipe González nosotros aceptaríamos armada cosa que a mí conociendo al personaje Felipe González me cuesta mucho creer pero por eso más que yo lo veo de ficción porque cuenta cosas que a mí me sacan de mi de mi son temas que casi que uno no procesa en función de los datos que ya conocemos de los últimos 35 años que formamos parte de la historia de España Bueno pues del pasado reciente de España ponemos los pies en el presente más absoluto y en este caso de Andalucía porque hoy se ha firmado en este caso un convenio entre la Junta de Andalucía y otra de las grandes empresas o bancos de este país es el tercer gigante financiero después del Santander y de la Caixa con el BBVA la presidenta de la Junta con su presidente Francisco González ha firmado Susana Díaz un convenio por el cual va a destinar 500 millones de préstamos a Pymes 300 millones a proveedores de la Junta 40 millones para financiar el metro ganada además de 400 becas a jóvenes universitarios andaluces y en este caso no ha habido acto por el que pudiéramos escuchar ni a Francisco González ni a Susana Díaz pero sí antes de la firma del acuerdo la presidenta de la Junta pues acudió a una entrevista radiofónica con Onda Cero en la que lamentaba que frente a la apuesta de la iniciativa privada encontraba siempre pues la cerrazón o el olvido el castigo del gobierno central ¿qué os parece? yo creo que ahí hay una cosa hoy Moreno Bonilla decía hay que ver lo que le gusta a la presidenta de la Junta de Andalucía hacerse fotos con los grandes empresarios y lo que hay que fijarse en los autónomos cuidar a los autónomos a las pequeñas empresas más o menos ha dicho eso en un acto es un discurso casi calcado de Izquierda Unida iba a decir que parecía Maillo Bonilla pero más allá de que Maillo Bonilla haya dicho eso fuera de la broma si hay hay una realidad que yo creo que también yo creo que hay pocos aspectos donde sí debería de haber si no un pacto de Estado si un cierto acuerdo a la hora de generar confianza decir que es que esto es una foto con grandes empresarios o banqueros el dinero es para pequeñas y medianas empresas el dinero es para autónomos que pueden ir al BBVA y que pueden reclamar el dinero un préstamo para poder iniciar o seguir con un negocio claro que esto está hecho para las pequeñas y medianas empresas de Andalucía me parece que es desvirtuar y querer utilizar una política en la que creo que todos deberíamos estar de acuerdo para una confrontación que en este caso no tiene sentido alguno siempre que sea dinero para crear empleo en una comunidad como Andalucía tiene que ser bienvenido yo no conozco las condiciones exactas del crédito no sé cómo van a ser esas condiciones un poco lo que ha comentado Fernando en líneas generales pero entiendo que todo lo que sea hacerse la foto es lo de menos quizá a mucha gente no le guste que Susana ya se haya hecho tantas fotos con tantos banqueros pero lo importante es que venga el dinero y lo importante es que el dinero llegue a las empresas que llegue a los estudiantes que haya becas y lo importante es que aquí se cree empleo si eso es lo importante y que de alguna manera se exija además que se cree empleo de calidad yo lo que creo más allá del fondo de lo que acaba Mercedes de explicar lo que sí creo hablando de política que es que aquí el partido de referenciarse lo va ganando Susana Díaz 4-0 al nuevo líder del PP porque además su única manera de referenciarse es atacar a Susana con lo cual lo que hace es reafirmar más el papel de Susana Díaz como líder político y como presidente de la Junta Andalucía entonces es además casi la única salida que le queda al presidente del PP andaluz y pues va perdiendo ese partido y creo que además con lo pronto que van a ser las elecciones según mi corto entendedera es que ella ha dicho que no este fin de semana en una entrevista del Corrado Andalucía lo ha dejado meridianamente claro Chávez también lo decía y luego las adelantaba y igual que cada día Moreno Bonilla me recuerda más a las cosas que hacía Arenas sobre todo en sus principios yo creo que Susana Díaz está haciendo muchas cosas más parecidas a las que hacía Chávez y le funcionaban a Chávez que las que hacía su mentor que ha sido Griñán y les funcionan y sobre todo yo lo grande de acuerdo a esto yo creo que lo que están generando es clima que yo creo que es fundamental en tiempos de crisis clima es una sensación de estabilidad de decir oye Andalucía es una tierra que puede funcionar desde un punto de vista empresarial y yo creo que más allá de los números que son muy importantes obviamente porque todo lo que sea dinero para crear empleo en Andalucía es una gran noticia pero esa sensación ese clima yo creo que es muy buena idea el despliegue por eso Salva y al resto de detención os pregunto ¿creéis que este acuerdo tiene más valor que nunca después de la crisis de gobierno que hemos vivido hace dos semanas? ¿confianza en un proyecto de izquierdas? yo creo que en todo caso lo que consolida es una idea que es el de yo sí creo escuchando a la presidenta que si hay una cierta obsesión que me parece sana por la búsqueda de la estabilidad y de la confianza y esto se viene repitiendo una y otra vez en los últimos siete meses desde que fue investida presidenta de la Junta en el mes de septiembre y a mí me parece un camino correcto en ese sentido creo que los análisis políticos sobre posible adelanto de las elecciones que son coherentes pero que pueden olvidar lo más importante el gobierno ahora mismo si tiene una obsesión o debe de tener una obsesión es la creación de empleo y la creación de la confianza necesaria para la creación de empleo en Andalucía porque ese sí es nuestro drama y a mí me cuesta pensar que un gobierno vaya a hacer cálculos electorales con más de un millón de desempleados en la comunidad porque eso sería una falta de respeto inversamente proporcional Juan Carlos porque cuanto mejor vaya la economía nacional mejor vaya para el gobierno de la nación los resultados pues hemos visto el crecimiento del PI 0,4 en el primer trimestre una serie de correcciones sobre deudas sobre calificación de agentes de calificación cuanto más se acerca a ese horizonte hay que tener en cuenta que la legislatura nacional terminará y a la vista de cómo se comportará hoy la agotará hasta el penúltimo día que pueda convocar yo creo que será un escenario en el que al PSOE le interesa que todo yo le digo no pero te hago la ciencia de preguntarle esto toda la ganancia que está teniendo no la pierda de acuerdo pero te hago esa pregunta o la pongo sobre la mesa pero resulta y yo no hablo ya desde el punto de vista electoral sino le interesa a la comunidad autónoma andaluza le interesa a Andalucía un escenario electoral ahora no sea ingenuo las elecciones no se convocan por lo que le interesa a los ciudadanos sino por lo que le interesa a los dirigentes yo creo que las cosas serían que por una vez deberían ser ser serios los políticos y de verdad yo no estoy compartiendo el criterio de ello yo lo que digo con mi experiencia pero voy a seguir siendo ingenuo Alberto creo que la situación es tan extremadamente grave que sinceramente cualquier otro razonamiento un razonamiento electoral ahora mismo sería también hundir hasta el propio Partido Socialista es muy peligroso que no tiene previsto adelantar no está entre sus planes adelantar también ha confesado que en la crisis que se ha producido por la corral utopía ella llegó a pensar en eso es otra historia Alberto ahí estamos hablando de una situación de crisis muy grave bueno el nombre propio político del día ha sido según Isabel García Tejerina la nueva ministra de Agricultura y Pesca se va el andaluz Miguel Arias Cañete se va más tarde de lo que pensábamos es candidato desde hace varias semanas yo creí que se iba a quedar allá le faltaba poco para iniciar la campaña ministro y eurodiputado ha sido sorpresa de hecho esta mañana decía que no le importaba compaginar y a la media hora dijo es una magnífica ministra oye de todas formas la red iba a decir que el nombramiento como se ha explicado la transparencia que ha tenido ha sido muy interesante eso da una nota a la agencia esto es lo que hay me ha parecido ya que esto es una innovación más en la política de comunicación hemos pasado de la televisión de plasma de nuevo otra vez pero les está dando muchos resultados yo no digo que no el gobierno le ha dado un resultado tremendo su política de comunicación porque de la Gürtel realmente no se habla en términos de financiación de partidos se habla de la Gürtel su política de comunicación en Madrid le va estupendamente bueno vamos a ver se va Miguel Erescañete como ministro ¿qué balance hacéis? yo creo que es un día triste para los fabricantes de yogures en España yo he caducado es un día muy triste yo el balance que hago bueno se ha ido ya no pone fecha de caducidad sino consumo preferente exacto algo ha conseguido el legado bueno en serio la PAC el acuerdo pesquero con Marruecos que no está en marcha la PAC que ha habido una denuncia crítica de los yo creo que la con una gran pérdida yo creo que la parte final en esos dos aspectos básicamente la negociación de la PAC y de otra parte del acuerdo pesquero con Marruecos solamente de un inicio en el que yo creo que todos había un cierto consenso en que hubiera una cierta armonía y coordinación entre la administración central y la autonómica a lo que luego ha terminado la parte final de negociación de la PAC que no ha sido tan satisfactoria para la agricultura andaluza y ese acuerdo pesquero que bueno yo juraría que en noviembre o diciembre era inminente última hora y estamos en el que era la parabiológica y llevamos dos meses entiendo que es muy complejo y difícil hubo un momento que se dijo que la había firmado y no la había firmado bueno es verdad que al final eso bueno pues está en su debe también Alberto bueno yo creo que su balance es discreto pero también creo que está ahí porque es el ministro menos quemado del gobierno de Rajoy o sea eso es Ber no iba a ser candidato ni Ber ni el de interior tampoco bueno pero eso es la campaña sobre encomendado alguna vez y ahí están las encuestas del CIS y referenciarnos en una oficial que el mejor valorado en todas las encuestas trimestralmente ha sido Miguel Arias es un hombre afable y bueno yo creo que por eso es candidato y yo creo también que probablemente no porque conoce Europa me imagino también a pesar de todo no yo que ha habido mensaje de que eso es lo que él quería ser candidato y tal él quiere ser comisario de eso sí que no me cabe ninguna duda pero y eso lo ha tenido que pactar y lo ha tenido que hacer el ha ido Arias Cañete no ha habido crisis de gobierno Arena sigue donde estaba ahí es otra clave otra clave no sabemos si está tampoco esto le podríamos llamar crisis de gobierno no por eso digo que no ha habido crisis de gobierno que se ha ido y no ha habido crisis de gobierno que ha subido una técnico del ministerio a ocupar la cartera por eso habrá que esperar después de las europeas pero vamos esto es pura locuración además la mente de Rajoy solo se viene a la hora como el auto de Gürte cualquiera sabe bueno yo creo que ni eso no pero es que Mercedes ha dicho perdona que te interrumpa un segundín una cosa muy importante que es que judicialmente tampoco hay piezas que hablan de financiación ilegal del PP y cuando eso ocurra a lo mejor sí que puede que haya pero vamos yo creo que Rajoy si puede no va a cambiar el gobierno nunca de hecho está el único cambio forzado por lo que ha hecho no sé si hizo otro antes ahora no lo recuerdo pero que a él tiene que ser algo que le obligue a que era insostenible que Miguel Arias siguiera ya si un tribunal no le va a obligar nunca bueno nos quedan tres o cuatro minutillos antes de pasar a Mundo Blog sí me gustaría aprovechar la presencia de Mercedes que nos transporta en tribunales para preguntarle por qué podemos esferrar de la juez Zalaya o de la audiencia de Sevilla esta semana en la que bueno si no esta semana en los próximos días con esa ese recurso de Mercedes de Magdalena Álvarez a su segunda imputación ¿cuándo crees que la audiencia de Sevilla va a fallar? pero unos días quedan muy poquitos días ya para que sepamos lo que va a decidir la audiencia de Sevilla yo no tengo ni idea de lo que van a decidir la sección séptima lo que sí digo no, no, no yo no tengo ni idea lo que sí digo es que es muy poco habitual que en una macrocausa tan gigante donde hay tantos elementos alrededor se desimputa una persona en un recurso de apelación no suele ser lo habitual pero yo no tengo ni idea de lo que va a ocurrir y lo que no sé tampoco es que va a ocurrir mañana es la pelea que mantienen la fiscalía y la jueza Alaya a las 10 y media cuando esté citado a declarar el primero de los imputados en relación con la bueno, a mí a esa pieza no me gusta llamarla la Sierra Norte me gusta llamarla el tándem Rosendo-Sallago porque son los señores que más dinero se han llevado de la partida 31L y 16 millones según la investigación para empresas sin actividad o sea, me gusta llamarla así entonces, como el fiscal no quiere que estas personas presten declaración mañana como Alaya todavía no ha respondido es de esperar que Alaya le diga mire usted vamos a continuar con la declaración pero algo es que mientras que no se cambie la ley de enjuiciamiento criminal puede hacerlo tiene todo el derecho a hacerlo, efectivamente el fiscal puede pedir lo que quiera pero que las decisiones de la jueza pero es importante lo que pase mañana porque al fiscal hasta ahora le ha hecho el mismo caso que a mí vamos, a ninguno aunque a cualquiera de los que pasan por allí pero es importante el hecho de que el fiscal entienda que esa declaración no debe producirse en esta sede judicial el fiscal es de suponer que tampoco va a pedir ninguna medida para estas personas cosa que a lo mejor cambiaría mucho si estas personas declararan en la sede donde el fiscal entiende que deben declarar todos los medios titulamos varapalo cada vez que le dice que motive más porque en realidad tanto en el caso de Magdalena Álvarez que ahora ha vuelto a recurrir como en los dos directores de presupuesto que ha vuelto a imputar al final de la semana pasada no, no, imputó el mismo día que la audiencia levantó la desimputación el auto tenía fecha del mismo martes que era el día bueno, pero trascendió bueno, no es que tardaron en darlo pero vamos fueron horas fueron horas de estar desimputados horas pero que en realidad lo único que la audiencia le ha dicho es que no encuentra motivaciones suficientes como para que te precise estos son términos periodísticos realmente es muy normal entre los mismos que decimos varapalo quizás nos vamos a tener que comer las palabras si al final como dice Mercedes es raro que se desimputé alguien en una apelación bueno, varapalo al revés sea o no sea cierto lo que sea cierto es que hay una guerra abierta entre la fiscalía y la juez Zelaya sí, pero vamos esa se ha evidenciado muy tarde pero estaba latente desde hace mucho tiempo en dos años venga, llega Mundo Blog llegan las principales noticias comentarios que nos hace cada día cada noche su resumen Manu Guerrero Manu, buenas noches hola, muy buenas noches pues hoy vamos a comenzar Mundo Blog con algunos de los comentarios que hemos leído en Twitter sobre la nueva ministra de Agricultura en sustitución de Arias Cañete y hay que decir que salvo alguna excepción todos los demás no eran demasiado buenos para ella leemos algunos de ellos por ejemplo Inma Sánchez decía pues si lo dice Juan Rubio Isabel García Tejerina sabe y mucho de agricultura y solo decir eso es tela de importante Rubén Sánchez de Facua dice Isabel García Tejerina otra ministra salida de la puerta giratoria Gustavo Álvarez la sucesora de Cañete Isabel García Tejerina fue directiva en una empresa condenada por delito ambiental Leire Díaz dice Isabel García Tejerina cuatro licenciaturas sí pero involucrada en empresas que sobornaron al PP yo prefiero la honestidad y Paco Lobo dice Isabel García Tejerina con pasado oscuro implicada en múltiples delitos ecológicos gurtelianos y Villarmil sobre otros compañeros de partido hemos leído un interesante artículo de nuestra colaboradora Ana Pérez Luna en su blog y que se titula un oportunista fondo de armario donde dice lejos quedaron ya los dockers tono ocre con sus simpáticas pinzas junto a los bolsillos también parecen haber dado unas semanas de descanso al elegante traje de Brioni ahora toca tirar de fondo de armario y recuperar esas prendas que acercan al pueblo llano a esa gente de a pie a la que hay que seguir tomando el pelo dice el uso del vaquero no es algo fortuito por parte de algunos es el uniforme de campaña electoral el yin pasó de ser el tejido resistente con el que mineros y agricultores resistían a la interperie a una prenda de última moda entre la clase media rejuvenecida ahora da un paso más en su proceso de hamburguesamiento para convertirse en la trampa estética de la política más recalcitrante dice pero la prenda obrera por antonomasia no fue ni la chaqueta de pana de Felipe ni el vaquero de Moreno Bonilla y compañía la palma se la llevó la palestina que rodeó en campaña el cuello de Cospedal la entonces promotora del partido de los trabajadores dice solo le pido a Dios y eso que soy anóptica que nos ahorre el bochornoso espectáculo que podría provocar la imagen de Arias Cañete en vaqueros con boina y con palestina ya es bastante lo que tiene que soportar la clase trabajadora de este país y eso sí que no está pagado ni en A ni en B ni en C pero para revuelo el que ha creado la magistral Concha Caballero con el artículo que publicaba este fin de semana en el país y que se titulaba ocho apellidos andaluces y en el que venía a defender la identidad andaluza en su artículo decía en Andalucía nada es lo que parece las banderas no nos ofenden pero no las usamos como armas ofensivas y desde luego nunca la blanca y verde traerá guerra la religiosidad de gran parte de sus habitantes es popular poco dogmática más relacionada con la infancia y la belleza que con la liturgia y en cuanto a los toros tenemos el mismo porcentaje de personas que no soportan la tortura de este animal que en el resto de España es decir la mayoría desde tiempo inmemorial cuando España necesita presentar una imagen más suave y apetecible o simplemente más estética toma la forma andaluza desde el flamenco el traje de gitana que es por cierto el único traje regional de alta costura que incorpora moda y diseño hasta la forma alegre y sociable de entender la vida hay eso sí un solo tópico andaluz que abominamos todos los que aquí nacimos o vivimos que es el de la vagancia porque no se trata realmente de un tópico que surja de nuestra forma de ser sino de una etiqueta con la que se ha pretendido justificar el desigual reparto de la riqueza en España cuando un pueblo es capaz de esto es que carece de complejos que su identidad es tan líquida tan porosa que está segura de impregnar poco a poco a todo aquel que se acerque sin necesidad y ya concluye dice ojalá España se pareciese más a Andalucía y fuese capaz de evitar las espinas de dramatizar los conflictos y confiar en el poder seductor de las palabras y es que el revuelo que se ha creado en torno a la película de ocho apellidos vascos ha sido considerable en las redes sociales y en los medios de comunicación y ya para terminar un vídeo muy curioso Hola, buenos días ¿Me pone un café solo, por favor? Cómo no, caballero Gracias ¿Qué se debe? Un momento Son 14,45 Por un café Sí, verá Ha tomado usted el café en hora punta Según marca el pool del mercado mayorista el precio más alto del café en este tramo se toma en el barrio de Salamanca Además está el peaje por gasto de barra reposición de tazas el plus por lectura de prensa y el plus por conversación sobre el tiempo No hemos hablado de nada El servicio se lo damos Si usted no lo ha utilizado no es problema nuestro Un consejo La próxima vez venga a las 4 de la mañana A esa hora el café está tirado Pues es todo por hoy Fernando Bueno, claro Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Venga, llega la columna de cierre y como siempre el lunes firma desde Cádiz Ferrano Santiago Los candidatos Los candidatos de los distintos partidos políticos se empeñan en demostrarnos que las elecciones europeas son a vida o muerte que lo que ocurra el 25 de mayo será trascendental para nuestras vidas que el 26 de mayo habrá cambiado todo en un sentido o en otro en función de lo que hayamos votado Para Miguel Arias por ejemplo si gana el Partido Socialista vuelve Zapatero y será un desastre para España mucho más paro mucha más corrupción Para Elena Valenciano si gana el Partido Popular las políticas de recorte las políticas neoliberales se pondrán en marcha Para Billy Meyer nada más que hay dos alternativas o la Troika que representan PSOE y PP o Izquierda Unida un poco al estilo de Julio Anguita pero allornado a la europea hay dos orillas la orilla de la Troika y la orilla de los que tienen y profesan la fe verdadera y la realidad es que nos jugamos bastante poco en estas elecciones al final las grandes decisiones en Europa las toman en el gobierno alemán en el Banco Central Europeo si acaso con alguno de sus socios la justificación que nos han estado dando en todos los gobiernos el actual del PP el anterior del Partido Socialista pero también en Portugal en Irlanda en Francia en Francia en Italia en Grecia es que no quedaba más remedio que hacer esa política porque venía impuesta desde Europa así que si la política viene impuesta desde la Troika comunitaria y no queda otro remedio que llevar a cabo esa política y esa política no se decide en el Parlamento Europeo para qué sirven las elecciones al Parlamento Europeo es evidente que sirven mucho para aquellos que se presentan son sus cargos son sus salarios su futuro personal y político ellos sí se juegan mucho lo que está por ver es lo que nos jugamos los ciudadanos europeos porque en la arquitectura política institucional de Europa al final las decisiones se adoptan fuera del marco del Parlamento Europeo si acaso aparte de que adopte Berlín Frankfurt y la Unión Europea es decir Bruselas estas decisiones luego es el Consejo Europeo los representantes de los gobiernos los que optan esa decisión y así que tenemos unas elecciones que a mi juicio yo creo que sirven para bastante poco más allá de las lecturas internas que haga cada quien si en Andalucía gana uno u otro si en España gana uno u otro y las repercusiones para la vida interna de los partidos yo creo que eso es el máximo de lo que nos jugamos que es mucho para los partidos y bastante poco para el fin la firma es de Cádiz de Fernando Santiago Salvador Gutiérrez Solí Mercedes Díaz Juan Carlos Blanco Alberto Climaldi a los cuatro muchísimas gracias buenas noches y buen regreso a Cádiz Alberto muchas gracias bueno buen regreso al campo de Gibraltar a los barrios a San Roca a Algeciras ahora vives en Algeciras has cambiado de residencia efectivamente bueno mañana volveremos con el vicepresidente de la Junta de Nogucia Diego Valderas y nos acompañarán a la tertulia José Luis Gómez Lucrecia Evia Pilar Navarro y Francisco Morón y la columna de cierre los martes como siempre desde Jerez la firma de Anoguet y como siempre iremos a por todas ocho ocho